tele boxeo chris con tv boxeo aquí con zurdo ya de regreso de abu dhabi con la gorra de la y bien puesto como te fue zurdo allá muy bien muy bien muy bonita la ciudad la gente muy amable también muy contento de de ir a conocer allá un sueño hecho realidad también mire que tenías este como el vestuario puesto y luego tirando sombra y en la tierra es como un sueño hecho realidad en el desierto fuimos a desiertos a tomarnos unas fotos hacer un facebook estuvo muy padre la verdad tú estás feliz de que se haya hecho la pelea lo sé pero un poco aguitado que sea hasta allá y no aquí o todos 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 bajo control todo bien la verdad que un poco un poco aguitado que no haya sido aquí en los ángeles buenas vegas porque la gente les hubiera podido ir pero mucha gente también va a ir a abu dhabi entonces contenta de que sea donde sea el chiste traerme ese cinturón ahora acabas de ser sparring mire una foto ayer o antier con con alexander post y este muy buen campeón en esa división este ya entrenando fuerte desde el comienzo así es alguien pues joven que tiene mucho por dar todavía yo creo alexander us y no sé por qué no no regresa al boxeo y muy buenos parten también también lo vimos a él haciendo sparring con canelo cuando él se preparó con vivo fue fácil este trayecto a tu campamento para ayudarte para que sea el vivo en este caso contigo si fue fácil es fácil y la verdad que estoy muy contento con él porque es un bueno está rinde es un estilo similar aunque es un poco más alto pero creo que me había bastado surdo este el lunes pasado estuve en san diego el campamento de canelo nos abrió las puertas al gimnasio y como tú me dijiste a mí antes de que pelear a canelo bbol tú estás con canelo fíjate que él me dijo lo mismo él está de tu lado él te está apoyando pero luego nos salió con la sorpresa de que este si tú ganas pues que él no quiere una pelea contigo ni contigo ni con ningún mexicano cuál fue tu reacción sobre eso un poco triste de que no quiere apelar con mexicano pero pues tiene sus razones no entonces para mí yo quiero pelear con lo mejor él es el mejor en su división y creo que le podría dar un buen espectáculo a toda la gente como lo han hecho ahora la barrera el chávez de la olla pero yo creo que tiene su estrategia también él y se lo respeta y pues espero que le vaya muy bien el 15 de septiembre en la pelea contra ganar y golopkins sé que que va a ganar y que lo va a noquear lo van a que en los últimos rounds ayer en el distrito federal tuvimos la oportunidad tv boxeo de hablar con juan manuel marqués y él dice que él está seguro de que canelo va a ocupar pelear contigo con benavides el canelo ocupa a los mexicanos la gente quiere ver esa pelea arriba del río en todos mexicanos verdad y yo creo que se puede dar en algún momento solo si tú vences a vivo como sabemos que va a seguir con todo para vencerlo tú sí estás abierto a pelear con benavides claro que sí con todos lo mejor tiene que pelear con lo mejor muchos muchos este tienen su opinión de lo que dijo el canelo tú sigues entrenando con la mentalidad lista qué mensaje le puedes mandar a todos que pues que te dudan en esta pelea porque en los comentarios ahí desde que te apoyan y también que te dudan porque muchas gracias de toda la gente por el apoyo a la gente también por la duda que tienen ante mí sé que no tengo ninguna duda yo al contrario estoy muy contento sé que soy el mejor de mi visión soy un buen peleador soy lo mejor y que pues eso me da la creibilidad óscar de la olla cuando se completó la pelea te llamó por celular o lo viste cara a cara qué fue lo que te dijo óscar me llamó por teléfono y me dijo felicidades que quería así pues vamos a darle y luego también él y su señora van a estar allá con ustedes en abu dhabi contento porque me brindan un gran cariño el apoyo también por parte de los dos y contento de ser parte de la familia golden ball también solo lo último este ganando la pelea de de bbol que que puedes hacer tú para tu familia o qué piensas comprarle a tu señor a tu hijo a tu mamá tu papá que que es algo que vas a hacer con tus ganancias de esa gran pelea contemplado aún pero ya la ya tenga gracias a dios le regalé la mi casa a mi papá le regalé la casa que tenía mi señora también tengo yo creo que me gustaría comprar una casa para mí en su momento invertir también invertir tengo algunos planes de negocio también y creo que pues y pensando en el futuro y luego como zurdo el manejador el manager el scrap y se la rifa por las redes sociales andan las peleas en la primera fila andan retando a todos hasta el londres andaba y cual cara a cara con el sunny edwards y ahorita hablé con él listo para el gallo para chocolatito como la vez con el scrap y tu peleador así es yo creo que le faltan unas dos peleas más para que esté listo para todos ellos todo un mensaje a todos tus fans de méxico por todo alrededor y a todos los de aquí de eeuu muchas gracias a toda la gente por el apoyo también tengo mi fundación allá en maestlan sinaloa tengo mi gimnasio también ahí en la fundación para apoyar jóvenes y niños que necesitan pues apoyo de bajos recursos que muy contentos también por eso y pues muchas gracias a toda la gente por el apoyo siempre en la pelea el 5 de noviembre en todo dios te bendiga solo échele muchas ganas